Amigos, vamos a poner imágenes de última hora, después de la victoria, se lo hemos dicho, las palabras de Abascal. Rompe, atención, rompe todos los gobiernos autonómicos y no descarta hacerlo también en los ayuntamientos. Vamos a ver palabras de Abascal después de un comité ejecutivo, donde ha habido más que palabras. Mucha gente que forma parte de los gobiernos se va a ver a la calle después de estar ganando 100.000 euros y muchos de ellos no son diputados. Entonces le dicen a Abascal, no entendemos que tengamos que perder nuestros puestos si no se convocan elecciones y es más, que se tengan que romper los gobiernos porque se esté cumpliendo la ley. Señor mío, echemos a Sánchez, obliguemos al Partido Popular a cambiar la ley cuando se gane las elecciones, si se gana, pero ahora mismo es una botella de oxígeno. Palagras muy gruesas, ojo, dentro de la cúpula del partido de Vox. Pero vamos a ver las imágenes. Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijó quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijó. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijó. Pues amigos, muy malas noticias, muy malas noticias, muy malas noticias, muy malas noticias para la resistencia, para España, pero muy buenas, muy buenas noticias para el sanchismo. O sea, que se rompan los gobiernos, el poder territorial de la derecha, del centro de la derecha, que se rompa. De esta forma, es un error sin precedente que puede que lo paguemos muy, muy, muy caro. Señor Margallo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué opina usted de que se rompan todos los gobiernos regionales entre el PP y Vox? Pues coincido que es una mala noticia. Lo urgente en estos momentos, vista la deriva del gobierno sanchista y el peligro en que está poniendo no solo a la democracia, sino la continuidad misma de la nación española, el romper los gobiernos regionales, que eran el sitio desde donde se podía ejercer una resistencia más eficaz, no me parece una buena noticia. Tampoco entiendo muy bien el motivo, la oportunidad, la ocasión. Mire usted, en el siglo XXI una nación o es un entorno de solidaridad o simplemente no es una nación. Y ahora había un problema urgente que estaba sufriendo Canarias, donde yo estuve la semana pasada, como lo estaba sufriendo Ceuta, y había que resolverlo de forma inmediata. Otra cosa es que haya que revisar la política de inmigración, controlar las fronteras, frenar la inmigración irregular, evitar que se produzcan guetos dentro de España. Pero, insisto, el problema de los menores, y estamos hablando de menores, había que resolverlo con un criterio de solidaridad. Por otra parte, desde el punto de vista de un español, un país de frontera, en materia de inmigración, como lo son Grecia e Italia, parece que no tiene demasiado sentido apelar a la solidaridad de los europeos en casos en que tengamos una afluencia de inmigrantes que no podemos observar, como ya pasó en las Islas Griegas, como ya pasó en Italia, como nos ha pasado en España durante bastante tiempo. Insisto, apelar a la solidaridad con los europeos y negar la solidaridad entre españoles es incomprensible. Llevamos una temporada en que Vox hace cosas que simplemente yo no entiendo. Esto se une al giro que ha dado en la Unión Europea, en la constitución de los grupos parlamentarios. Estaba en un grupo que eran los conservadores y reformistas europeos que presidía Giorgia Miloni, que ha ganado muchos enteros en Europa y ha dado el salto a un grupo en que están partidos como el Blas Belang belga, que siempre defendió la independencia de Cataluña, igual que lo hizo la Liga de Salvini. Se une a partidos que están manifestando su simpatía por Rusia en un momento en que estamos viendo cómo se están bombardeando hospitales en Kiev. Es decir, todo ha sido un distanciamiento de las posiciones que habían abrazado y que le habían permitido hacer pactos de coalición con el Partido Popular. Se ha ido separando paulatinamente hasta que ha decidido que había que romper puentes y pasar a la oposición al Partido Popular. Una oposición que, a mi juicio, va a ser una oposición de evitar que se tomen decisiones. No concibo que Vox se le ocurra el poner una moción de censura a los presidentes regionales del Partido Popular para poner en su lugar a alguien que pertenece al partido de Sánchez que, a su juicio, es el peor de todos los males que le pueden ocurrir a España. Es decir, vamos a una ingobernabilidad en un momento muy complicado para España y en que parecía que el viento soplaba en nuestras velas. ¿Cómo va a terminar esto? Porque, claro, ahora mismo Sánchez acaba de recibir un balón de oxígeno sin precedentes. Yo estoy de acuerdo de que se cambie la ley de inmigración, pero, claro, para cambiarla hay que ganar las elecciones. Claro, es exactamente así. Es decir, lo que no puede ser es convertir un partido como Vox, que tiene un número importante de votantes, que todos coinciden, son indudablemente patriotas españoles. En un momento como este, hacer esto. Lo que hay que hacer, efectivamente, es acabar con la deriva del sanchismo, sustituir al sanchismo por un gobierno mucho más razonable. Y esto se entiende mal. Yo no acabo de ver el razonamiento que hay detrás de esta posición, sobre todo porque es que Vox lo que se va a convertir es en un partido protesta. Ahora pasa la oposición. Insisto que no puede plantear una moción de censura para tener un gobierno alternativo, porque eso sería entregarle los gobiernos regionales a Sánchez. Entonces, lo único que puede hacer desde los bancos de la oposición, teniendo cegada la posibilidad de entrar en un gobierno alternativo, es impedir poner palos en la rueda a unos gobiernos autonómicos con que, al parecer, estaban todos de acuerdo. Yo estoy ahora en la Comunidad Valenciana. Hoy se acaba de aprobar, por ejemplo, la derogación de la Ley de la Memoria Democrática, que era una de las reivindicaciones de Vox. Se han bajado impuestos, se ha suprimido burocracia, se ha garantizado la coexistencia del castellano y el valenciano. Todo iba bien, según las dos partes. Y, de repente, un giro de volante brusco que acaba con esta marcha y nos mete en una situación de auténtica incertidumbre. Pues, señor Margallo, como siempre, un placer tenerle aquí. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias. A ustedes también.